Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Había empezado y no me había dado cuenta de que no le había dado el botoncito de grabar, menos mal que de vez en cuando voy mirando, así que menos mal, ¿vale? Porque había encontrado esto por aquí para colocar los botoncitos en los botoncitos de aquí y creo que el primero es este, efectivamente. El primero es este, lo soltamos y esto nos lleva a una tubería, ¿vale? Mira, subimos por aquí. Va, monedicas. Vamos a empujarlo. Mira, hay que tirar botellas. Se pueden romper, Peach, que se pueden romper. No me lo puedo creer. Que tiren botellas así como si nada, no se rompan. Vale, conseguimos esto perfectamente. Y continúa grabando. Vamos a darle a esto, cogemos esas moneditas. Algo por aquí, algo por allá. Nada más. Ahí es por donde hemos estado. Vamos a coger el... Se ha quedado rayado, ¿eh? Cogemos esto. Esto. Bueno, que rayada, ¿no? Porque no lo he colocado bien. Está ahí como que no se ha colocado bien. Vaya rayada, chaval. Ponemos esto. Vale. Problemas en terraflora. Tengo más... Tengo dos moneditas. Puedo coger algo más, ¿no? De... De esto. Vale. Es que así, chicos. Mirad así. Ya voy subiendo el porcentaje. Tenía un 50... Y 5% completado. Estoy en el 64. Y voy por el 51 de terraflora. Es que ya voy por la mitad de terraflora. 31 horas jugadas que no son reales. Son algo menos. Está todo en vídeo. Grabado en vídeo. Así que... Es cuestión de ponerse a echar los problemas en terraflora. No digo que son reales. Digo que no son reales. Porque al final yo me dedico a subir los vídeos. Mientras esto se queda ahí... Tal pendiente. Y... Y hay algunas veces que tardo más de lo debido. Porque me voy a por unos frutos secos. Porque me voy a... Al váter o lo que sea. ¿Sabes? Alcanza la zona. Alcanza la zona. A ver. Lo intento. Lo intento. Lo intentamos. ¿Somos leones o folanos? No. ¿Cuántos necesita? Uno. Necesito quitar uno. Disparo amplio, no. Espíritu luchador. El ataque. Recupera la barrera de equipo. Descarga la barrera de equipo. Genera explosión cuando se destruye la barrera de equipo. Alcance de la barrera. Vamos a quitarle uno de aquí. Y vamos a darle... Esto. Eh. ¿Se le he dado? Ah, que le quiten los dos sin querer. Vale. ¿Hay alguno más que pueda también volar tres? Rabbit Luigi. Podría. ¿Podría? ¿Podría Rabbit Luigi? 6,75. 6,75. 6,75. ¿Alguno con 4? ¿De eso? No creo. Este 2, eh. Ojito. El Bowser. Vuela más que Luigi, creo que es. Luigi es que ni vuela más de eso. Jejeje. Vale. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sal de ahí, Edge. No llega por altura, ¿verdad? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No llega por altura. No me lo puedo creer. Vamos a reiniciar. No, 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 no. Reiniciar la batalla. Vamos a plantearla bien. Vamos a plantearla bien. Vale. Tenía que intentarlo. Me ha salido una vez. Tenía que intentarlo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un... De estos del lodo. Eléctrico. Lodo. Eléctrico, eléctrico. Goomba. Eléctrico. Vale. Lodo y eléctrico. Lodo y eléctrico. Vale. Me llega a salir y me corono, chaval. Me corono. Es que, en verdad, este solo tiene de... Buf. Lodo y eléctrico. Pues le voy a poner fuego. Para que corran y se dañen unos a otros. Y este se lo voy a mejorar. Me apetece. Alcance máximo. Lodo y eléctrico, chicos. Voy a ir con Rabbit Peach. Sí, está muy dañada. Sí, lo sé. Sí. Lodo. Hasta que lleguemos a los otros. Vamos a ir con Edge primero. Por allí. Sí. Vamos a ir. Para aquí. Uf. Ya pensé que no me curaba, tío. Vamos a curarnos. Tampoco tal. Y este tampoco va... Vamos aquí. No creo que se acerquen. Y con este es una pena, pero la voy a dejar atrás. Vamos a poner aquí lo máximo posible. Para que se pueda mover. Es que no creo que se acerquen tanto. No creo que se acerquen tanto. Esos de ahí... Ni se mueven. Lo que os decía. Sé que me va a dar igual. Pero necesita hacerlo. ¿Sabes? Les va a quemar. Por poco que me cure. Lo voy a dejar aquí. Y Peach. A ver, estos ya sé que nos pueden dar. No les llego. Pues voy a activar esto. No activo el otro porque es una tontería. Tengo que estar más cerca. Ya lo he visto que a veces se va hacia atrás y todo. Vale, nos han quitado la protección, pero nos da un poquito igual. Vale. Les mato, le voy quitando la protección. Sí. Puedo disparar. Esta tiene otra vez recuperación. Así que ya vamos a estar de locos. Vale. Con Peach ya no me puedo mover. Pero con Peach sí. A ver, me interesa más el salto. Con Peach... Aquí. 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 Aquí estoy. Y podemos activarnos Ah no, solo me queda esto Solo me queda eso de ahí A ver Con Edge Me queda uno Vamos a tirarlo bien fuera Me activo Tal que aquí Les daño a los dos Y, y, y Me activo esto Y le disparo Y ya estaría Pasamos el turno Vale, no han hecho nada Este no para ir de adelante para atrás De atrás para adelante Salen estos agujeritos Tres, eh Tres atrás de todo Vale Necesito que vengas Un poquito para atrás Ay, que pena Ay, que pena Y ahora sí que me interesa Utilizar este Le golpea Que de locura Dos mil y pico Que Vamos a Con Edge Acercar a esta Tengo que subir ahí Le tocó algo No le toca apenas Nada Vamos a activarnos Esto Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Para gastarlo de agua ¿Por qué no? De todas Todas No le doy A ver Voy a ponerme aquí Intentarlo Vale Pues creo que ya estaría Porque Sí Ya estaría No entiendo Por qué ha hecho eso Pero bueno Un Goombita Esto Si aún tuviesen De dañarme Mientras me muevo Pero no lo tienen Lo he liado Pues ya vamos a llegar Vamos a llegar Y Zona alcanzada Vale Ha sido más largo De lo que esperaba Pero bueno Ha sido más largo De lo que esperaba Pero mira 460 puntos De estrella Trozos de estrella Que nos llevamos Así que bien Problemas en Terraflora Superados Así que Este Este Toad Creo que debería Limitarme A las peor Armos Pues sí Toad Eres un pesado Un recuerdito Aquí Visita de los Druidas ¿Cuántas monedas Necesitaba? Tengo una Así que Nada Aquí Tengo esto Tubería bloqueada 28 Vale Ascendemos esto De aquí No hay nada No hay nada Por aquí Interesante No hay nada Vale Por aquí No veo nada Este cofrecito Champiñones Deluxe Pues mira A lo tonto De a lo bobo Un cofrecito Deluxe Deluxe Ray Algo por aquí Mira veo ahí Un Uno de estos Gigantones Vamos a hacer La tubería Es verdad La tubería Tío No sé si en el mundo Anterior Vi tubería azul Ahora que lo pienso No sé si es una De las cosas Que me queda Yo diría que no Pero Puede ser A ver Ay La virgen Vamos a empezar Que no vi el cuadrito Ahí Abajo Ojalá Qué petardo estoy Mueve Mueve Por dos Tío Qué lento Qué lento Aquí ¿Cómo qué? Vale Pensé que me había olvidado de coger una Desafío de monedas azules Recibido Perfecto Y muchas moneditas Vale Pues ahora sí que sí chicos Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Que os haya servido Y nada Una vez llegados a este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os respondo En el siguiente vídeo No me falléis